¡Gracias por ver el video! 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 Una consulta, por favor. ¿Todo está bien? ¿Falta? Perfecto. Muy bien, muy bien. No se olviden. ¿Cuántos minutos más? ¿Qué? 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 ¿Dale el aplatazo? Un poco más quiero. ¿Qué poco es? ¡Moto! ¡Moto! Escucha lo que está pidiendo mi hermana Dígono. ¡No te rígono, está pensando en moto! Martín, Martín, mira, escucha lo que quieren pedir que traigas, escucha. Pedir y le echarle a la gente. ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué? 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 ¿Qué?